Ya estás en vivo, estás en vivo, estás en vivo, yo lo voy diciendo, ea, 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 ee, a ver, que se pasen las mambiches, ee, 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 tú dale, estamos en Oaxaca, la gente de Oaxaca, ee. Nos venimos a echar cumbiones Al centro de Oaxaca ¡Eh, medio metro! Ahora aviértate el pasito El pasito del pingüinazo ¡Medio metro, pingüinazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora queremos el pasito nuevo Que sacases aquí en Oaxaca El pasito El pasito de Chapulín ¡Chapulín, medio metro! ¡Chapulín, chapulín! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, papá! Ahora queremos un pasito El nuevo pasito Que se está haciendo viral del medio metro El pasito de King Kong ¡Medio metro, King Kong! ¡Ay, ay, ay, medio metro! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora que pase otra muchacha Que quiera bailar con el medio metro A ver, que se rife otra Que se rife otra muchacha A ver Báilala, báilala ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, papá! Ahora aviértate el pasito El nuevo pasito de Ronaldinho ¡Medio metro, Ronaldinho! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay, medio metro! Estamos en Oaxaca Vean la gente, el público Que tenemos aquí en Oaxaca Algo chingón, algo chévere El día de hoy Pa' que vean que Dice la gente ¡Eh, ya se le subió al medio metro! ¡Eh, papá! ¡Véanlo! Que se pase otra muchacha Que pase otra muchacha A bailar un cumbio con el medio metro ¿O qué les da pena? ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo!